Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Yo soy Carmen Martínez y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Alicia Sánchez. Hola Carmen, ¿por dónde vamos a comenzar hoy? Nuestro podcast comienza esta semana en Clave Sevillana, donde arranca este mismo viernes su festival de cine con grandes nombres como Johnny Depp o Jeremy Irons y una programación que incluye más de 60 producciones españolas. En Castro del Río, en Córdoba, se celebran las Jornadas Cervantinas con Arturo Pérez Reverte y otras personalidades destacadas del ámbito nacional. También tenemos la 24 edición de la Semana de la Ciencia que ofrece más de 1.190 actividades en toda Andalucía con un enfoque en inteligencia artificial, salud y medio ambiente. En Granada, el Festival Internacional de Jazz presenta a artistas como Alfredo Rodríguez y Bill Evans, mientras que volviendo a Sevilla arranca la ópera Turandot en el Teatro de Amaestranza. Finalmente, en Villanueva de Córdoba se celebra la Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico con concursos, degustaciones y una novedad maravillosa como es el Túnel del Jamón, que promete ser una experiencia sensorial única. Comenzamos con uno de los grandes hitos culturales que acoge nuestra tierra y es que el famoso Festival de Cine de Sevilla abre su alfombra roja este viernes para estrenar su 21 edición, con una programación que incluye más de 60 producciones españolas entre todas las secciones. Este evento mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 16 de noviembre, la cual prevé superar los 75.000 espectadores a lo largo de las 200 producciones repartidas en 18 salas y con representación de 50 países. Y además, compañera, las calles sevillanas por este evento acogerán a grandes artistas del panorama cinematográfico, como Johnny Depp, quien presentará su segunda película como director, Modi, Three Days on the Wing of Madness, acompañado de la protagonista femenina del filme, la francesa Antonia Desplat. Además, la organización ha anunciado que el productor británico David Putman ejercerá de presidente del jurado, mientras que el oscarizado actor británico Jeremy Irons formará parte del mismo. O sea, una cita impresionante. Que no nos podemos perder. Porque es que además es el Festival de Cine Europeo, que aunque sea aquí en Sevilla, pues alcanza bastante. Pero es que además la película a inaugurar de esta edición es el séptimo largometraje que tiene como directora a Julie Delphi, que es una actriz que a mí me apasiona, que se llama el largometraje, la película que ha realizado, se llama Meet the Barbarians, que se define como una afilada comedia ambientada en un pintoresco pueblo de Gran Bretaña que recibe la visita de un grupo de refugiados sirios cuando lo que esperaban eran ucranianos. Algo que está muy a la orden del día y que, bueno, pues un toque de comedia a ver si así se relaja la cosa. Y bueno, Delphi es reconocida por ser la actriz y coguionista de la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y El Anochecer, que yo he de decir que para mí son una de mis películas favoritas del mundo y me cambiaron la vida entera, creo yo. Entonces, cuando me he enterado de que esta mujer viene a Sevilla, yo me he vuelto histerica. Y bueno, también en plena madurez como autora tiene títulos tan aplaudidos como el Skylab, que tuvo el premio especial del jurado en San Sebastián, aquí en España. Un peliculón, compañera. Y bueno, el eje principal del festival se compone de ocho secciones competitivas con dos importantes novedades. Rampa, que está dedicada a cineastas nobeles emergentes y alumbramiento, películas sin distribución en España. Además, entre las principales novedades de esta edición destaca la inclusión en su palmarés de un nuevo premio llamado Puerta América. La gala de apertura servirá también de marco para la entrega del giraldillo de honor al insigne productor británico David Putnam, que también ha ganado una decena de premios Oscar, más de 30 Baftas y la Palma de Oro en Canes. Vamos, premiado de los pies a la cabeza. El muchacho no le falta ni un perejil. Y es que además se entregará el mismo premio a Jeremy Irons, que también ha sido ganador del Oscar Mejor Actor y dos Globos de Oro. Y junto a las proyecciones se han previsto también exposiciones, mesas redondas, clases magistrales y un amplio abanico de actividades paralelas, que podremos disfrutar durante esta semana y la semana que viene. Una cita que nos trae de todo, o sea, desde hasta David Putnam, o sea, increíble. Y bueno, también tenemos aquí, que yo creo que no están reconocidos, pero vamos a darle la misma importancia al alcaldes de Sevilla, que nos va a contar sobre la cita, José Luis Sán. Una programación sólida, un planteamiento de actividades paralelas y eventos que van a ofrecer un amplio abanico de propuestas en torno al cine europeo. Un evento en Sevilla, pero también de Sevilla. Un festival que creemos que sea abierto a la ciudad de Sevilla, pero, por supuesto, compatible con una gran relevancia internacional para la industria audiovisual. Y en el caso de nuestro cineasta, pues no hay mejor altavoz para ellos que este festival de cine europeo. Trabajar para hacer crecer esta ventana a la que puedan asomarse a nuestra creación y podemos visibilizar el potencial que tiene la industria audiovisual andaluza. Bueno, y nuestra segunda parada se asienta en la localidad cordobesa de Castro del Río, donde se va a llevar a cabo este viernes y sábado la Jornada Cervantina, un nuevo proyecto cultural que nace con el objetivo de destacar el legado de Miguel de Cervantes y su vínculo con este municipio, cuya conferencia inaugural corresponderá al escritor Arturo Pérez Reverte. Bueno, y aquí mi compañera que asistirá a esta jornada. Al final me han sacado de Sevilla. Al final te vas a mover de aquí y nuestra compañera va a ir hacia esta jornada que se desarrollarán bajo el título de Cervantes, de la cárcel a la gloria, reflexiones sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes, que buscan ser un referente cultural con vocación de continuidad. Contarán con un panel de destacados escritores y expertos en la obra Cervantina. Qué bueno, compañera, te vas a acodear de los escritores más fuertes. Totalmente. Bueno, y así junto a Pérez Reverte también acudirán a Castro del Río. Acudiremos, yo lo incluyo. Grandes nombres como Juan El Lava Galán, Andrés Trapiello, Espido Freire y Alfonso Guerrales Presidente. Además, figuras como los actores Juan Echanove y Lucía Quintana ofrecerán una lectura dramatizada de textos de Cervantes, cerrando el encuentro con una emotiva puesta en escena. Que también te digo, yo cuando me enteré que iba a Echanove, yo me eché las manos a la cabeza porque yo veía que mi madre siempre Cuéntame y yo lo recuerdo en Cuéntame. Y a mí siempre me ha encantado. Bueno, en cuanto a la acto inaugural, tendrá lugar este mismo viernes con la intervención del alcalde de Castro del Río, Julio Criado, del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo y del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Mientras que la conferencia inaugural, titulada El Soldado Cervantes, pues la ofrecerá, como ya hemos contado, Pérez Reverte. Y nada, una gran cita de la que tendremos muchas cosas que contar en primera línea. Y que nos cuenta también un poco el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. La Fundación Cajasol, junto con la Universidad de Córdoba, pone en marcha esta primera jornada cervantina de Castro del Río, junto con el ayuntamiento de esta localidad, con el fin de acercar el legado literario de Miguel de Cerrante y dar a conocer su vinculación con este municipio. Se darán citas destacados escritores y expertos en la obra cervantina, como Arturo Pérez Reverte, Juan Eslava Galán, Andés Trapiello, Espido Freire, Lola Pong y Alfonso Guerra. Además de los actores, Juan Echanove y Lucía Quintana, todos ellos coordinados por el periodista Jesús Vigorra. Además, en la Biblioteca Municipal tendrá lugar la exposición Cervantes, un viaje de Castro al Parnaso. Y ahora nos vamos a un terreno más científico, pues la Comunidad Ambaluza celebra la 24ª Semana de la Ciencia, con 1.190 actividades organizadas por 158 instituciones y una participación prevista de más de 22.000 personas. Esta programación se extiende hasta el próximo 17 de noviembre e incluye cafés con ciencia, talleres, experimentos y tinerarios didácticos por ciudades y visitas guiadas a los centros de investigación y universidades para conocer la labor que desempeñan los investigadores. Maravilloso. Y es que Granada vuelve a ser la provincia con las ofertas más amplias de estas actividades, pero también es seguida por Cádiz, Sevilla y Jaén. Y entre las acciones previstas cobran especial importancia las actividades relacionadas con la inteligencia artificial, la salud, el emprendimiento y el medio ambiente. Bueno, y es que esta 24ª Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de actividades durante los 14 días de su celebración. Entre ellas nos encontramos talleres, experimentos, charlas, conferencias y mesas redondas. Además de juegos científicos, observaciones astronómicas o ciclos de cine, que también forma parte del amplio programa de actividades, con el que se pretende aproximar la labor científica, sus procesos y sus resultados a la ciudadanía. O sea, una cita increíble. Y además tenemos la ciencia junto con el cine. Sí, está todo hilado. Esta semana está todo hilado. Y me parece una propuesta muy interesante de meter la cultura en un ámbito al que no se está acostumbrado a que esté. Claro. Y acercar así a jóvenes, adultos, pues la ciencia que yo, por ejemplo, en mi Hay un montón de actividades que las pueden ver en la web de Fundación Descubre, en fundaciondescubre.es. Pero para que se hagan una idea, yo les voy a contar lo que va a ocurrir en Sevilla durante dos semanas. En primer lugar, empezamos por la Universidad de Sevilla. Va a tener 35 actividades, entre las que están Cafés con Ciencia, una representación teatral de científicas pasado, presente y futuro, y una gran cantidad de talleres. La Casa de la Ciencia de Sevilla tiene seis actividades para las personas que les puede interesar el medioambiente, el sistema solar, la Antártida, la geografía o el origen de los colores. El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, el IRNAS, va a tener una jornada de puertas abiertas y va a preparar conferencias. El Instituto de Agricultura Sostenible ha puesto en marcha un cajú. Ya sabéis que es un concurso online de las pocas actividades, pero muy moderna y muy bien pensada. La Pablo de Olovide organiza Cafés con Ciencia, el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ha preparado visitas guiadas, una exposición sobre arte viajero y dos cursos. Uno sobre los nuevos usos del patrimonio y otro sobre estrategias y herramientas de comunicación para la gestión del patrimonio cultural y de los museos. De la ciencia nos vamos hasta la música y con destino a las tierras granadinas. Bueno, y que continuamos con un estilo musical que la semana pasada nos dejó un gran hilo de actividades y que no cesa, vamos. Esta semana se celebra la 44 edición del Festival Internacional de Jazz en escenarios icónicos de la ciudad como los Teatros Isabel la Católica, en el centro de la ciudad, y la Chumbera, en el Sacromonte. En el Teatro Isabel la Católica se podrán disfrutar del ritmo del jazz cubano de Alfredo Rodríguez este viernes y un día antes, el jueves, del legendario Bill Evans, el ex miembro de la banda de Miles Davis, quien regresará para tocar con su bands band All Start y recibir el galardón más prestigioso del evento, la Granada del Festival. Bueno, y para el cierre, este sábado en la Chumbera se ha programado un espectáculo de jazz flamenco de la mano del reconocido saxofonista y cantador Antonio Lizana. Los espectáculos comenzarán a las 9 de la tarde con apertura de las puertas a las 8 y media. Bueno, a mí esto de la fusión jazz flamenco me encantaría verlo, sinceramente. Tiene que ser algo increíble. Tiene que ser algo chulísimo y bueno, el jazz no se separa de esta tierra. La semana pasada lo trajimos, esta semana otra vez... La semana que viene, ah, ya veremos. Bueno, y sobre la temática de este festival, que cuenta un poco sobre los inmigrantes, nos habla la directora del mismo, Mariche Huertas. Pues porque hay una similitud tremenda entre el clavo negro, cuando apenas podía visibilizar en la bodega del barco neguero su África, que se dejaba atrás porque iba rumbo a un mundo desconocido de un monstruo. El amo blanco luego le arrebataría su dignidad. Ese barco goleguero de esclavos, lleno de esclavos que atravesaban ese océano, es hoy en día, en un salto en el tiempo, una patera. Hay muchas personas que huyen de la guerra, de las crisis económicas, de situaciones inhumanas, que atravesan esos mares, esos océanos, sin saber lo que se van a encontrar. Y en esa misma metáfora, el jazz fue la banda sonora, el refugio emocional, musical, de esos esclavos negros, cuando las plantaciones tenían, con esas jornadas excesivas de trabajo, su único refugio era la música. Además, el arte de la fotografía estará también presente en el mismo escenario del Teatro Isabel la Católica, antes de los conciertos. Los más afamados fotógrafos exhibirán su arte con fotografías de artistas, conciertos y momentos mágicos del festival. O sea, nos trae de todo desde el jazz. No, no se ha dejado nada atrás. Y para conocer más sobre esta exposición y sobre las actividades que nos deparan en esta cita, escuchamos de nuevo a la directora del evento. Vale, una exposición de fotografía justo antes de los conciertos, maravillosa, el propio cartel de Juan Vida y el Arte, un festival sensible con la cultura, con el arte, y un festival agradecido también con las iniciativas privadas de muchos locales, iniciativas privadas que quieren sumarse a la cita del jazz. Ahí organizan conciertos, actividades, exposiciones, ciclos de cine, en el entorno del festival, en lo que llamamos jazz en paralelo. Y bueno, de vuelta a la capital hispalense, esta semana arrancan las primeras funciones de la ópera Turandot, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, tras su preestreno para jóvenes menores de 30 años de esta misma obra, que ha sido esta semana, de hecho creo que fue el martes. Esta cita, para la cual todas las entradas fueron vendidas en 4 o 5 días, contará con 6 funciones y una asistencia de alrededor de 12.600 personas en el recinto sevillano. En concreto, las funciones se representarán los días 7, 10, 12, 13, 14 y 16 de este mes. Y es que Turandot trata sobre una princesa china, cruel y fría, que desecha uno a uno a todos sus pretendientes y los desafía con una serie de pruebas imposibles de cumplir. Que yo creo que voy a tener que empezar a hacer lo mismo, porque a mí lo de esta mujer me está pareciendo bien. Y bueno, quien sea digno de ella, habrá de franquear su inexpugnable fortaleza y responder a los enigmas que le planteen. Y será el joven Calaf quien responda a las tres adivinanzas y conquistará el amor de la princesa para dolor de la enamorada Liu. O sea, una historia... Amor, venganza, todo, todo, todo. Aquí tenemos de todo. O sea, nuestros temas favoritos de aquí. Totalmente, esto es cotilleo puro de los de antes. Hombre, por favor. Y bueno, y Turandot es una de las obras maestras de Puccini que fue estrenada en el Teatro Haya Scala de Milán el 25 de abril de 1926. Y 100 años después de la muerte de Giacomo Puccini, aterriza de nuevo en el Matranza, porque se representó por primera vez aquí, en esta ciudad hispalense, en 1998 y por última ocasión en 2010. Yo te digo una cosa, aquí vamos a tener que hacer una especial mención a Puccini, a Lorca y al jazz. Porque en todos están. En todos aparecen. En todos. Nos encanta, nos encanta lo que nos encanta. Y bueno, y sobre esta cita escuchamos al director general del Maestranza, Javier Menéndez. No deja de ser un compositor que mira mucho al romanticismo, que tiene una grandísima conexión con el verismo, de manera que en ese sentido es una obra que tiene un grandísimo atractivo, ¿no? Porque siendo todavía una obra posromántica, entre comillas, tiene pues una gran exuberancia desde el punto de vista del tratamiento tonal y armónico de la orquesta, del tratamiento de los personajes, de todo no deja de ser una fábula también, un cuento lo que nos está contando. Es una obra muy exigente desde el punto de vista musical, vocal, sobre todo los papeles de Turandot y Calaf, son de una exigencia extrema. Y también para el coro. El coro tiene un protagonismo absoluto, también es una particularidad de la Turandot, porque Puccini no había explotado el coro como lo explota en su última obra, ¿no? En ese sentido también vino un poco la gran ópera, digamos, histórica, y por eso hace como una obra que lo recoge todo. Bueno, y por último vamos a... Yo creo que la noticia que más ilusión nos hace, o por lo menos la más graciosa para nosotras, y es que finalizamos nuestro recorrido en Córdoba, en concreto en el municipio de Villanueva de Córdoba, que celebra la vigésimo cuarta feria del jamón de bellota 100% ibérico. De los pedroches. Bueno, esto es una cosa. Vamos a llevar jamoncita a la boca. O sea, este fin de semana hay de todo. Bueno, es que esto es increíble. Es una iniciativa que se ha convertido en un referente en los sectores agrícola, ganadero e industrial de Andalucía por estar dedicada en exclusiva al jamón producido en la dehesa más grande de Europa, lo que vincula a este producto a su origen único. Así, este viernes tendrá lugar el concurso al mejor jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de los pedroches, y por la tarde serán las jornadas técnicas al porcino. Pero espérate que es que el sábado y el domingo serán los días de degustación popular, que yo sé que esto es lo que le gusta a mi compañera, y nos esperan platos a 12 euros y tendrá lugar en la lonja. Y ya el domingo será la prueba final del concurso nacional al mejor cortador con ocho participantes. Escúchame, yo voy a hacer una cosita. Yo como voy a estar en Castro del Río, yo voy a decir, a ver si nos podemos acercar a Villa Nueva y también probar un poquillo de jamón. Me llevo para allá, a reverte, me llevo a enchano, me llevo a todos. Si vas y comis jamón, tienes que traernos a los que nos quedamos aquí en Sevilla. Os traigo el hueso. Y bueno, dentro de la programación está prevista la celebración del túnel del jamón. O sea, esto me parece increíble. Pero cuéntanos, ¿qué es esto? Y esto estará activo a partir del viernes hasta el domingo y será una experiencia sensorial para 760 personas que accederán a un espacio habilitado donde podrán probar todos los amones de las industrias que se han presentado a las ferias. Madre mía. Esto es para salir y decir, no sé, no hoy. Y esta actividad tendrá un coste de 15 euros y entrarán 40 personas por turno. Ojalá sea una de esas 40, sinceramente. Si vas, nos trae, te lo repito. Y sobre ello nos habla el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes. El fin de semana vamos a aprovechar para poner en énfasis el jamón ibérico de bellota, pero también para vestir y para dar a conocer las posibilidades que tenemos a los pedroches. Y una de esas posibilidades, precisamente, es, como decía, ese magnífico entorno natural que tenemos con nuestra mayor dehesa. La verdad que para Villanueva de Córdoba supone, bueno, una cifra importante en cuanto al desarrollo económico, porque, según los datos del año pasado, esperamos que en esta vigésimo cuarta edición el número de visitantes sea de alrededor de las 30.000 visitas. Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Bueno, ahora os vamos a ofrecer algunos planes para los próximos días. Y es que no nos cansamos de comer y para seguir con la comida, pues arrancamos desde Alaurín de la Torre en Málaga, donde hoy mismo comienza la Ruta de la Tapa, en 14 establecimientos del municipio, que durará hasta el domingo. Bueno, y seguimos en Jaén, concretamente en la localidad de Segura, donde mañana mismo da comienzo la programación del otoño del Festival Música, que incluye cinco conciertos hasta el domingo. Y nos trasladamos a Granada, concretamente al Teatro Alhambra, donde este sábado tiene lugar la representación del espectáculo Retrospectiva Date, danza 25 años en movimiento, para celebrar el 25 aniversario de la compañía granadina Date. Nos vamos ahora hasta la provincia onubense, que ya avisamos la semana pasada, pero creo que es importante recordar la actuación del gran artista de jazz, Pat Metheny, el domingo. Y en Córdoba tenemos al grupo emergente de Indie Alcalá Norte, que yo no sé si lo sabe Alicia, pero se hicieron famosos por poner unos tweets maravillosos. Bueno, la gente empezaba a compartir unos tweets, ponían unos tweets muy raros, metiéndose con todo el mundo, y empezaron a hacerse famosos por eso, porque le contestó hasta Rosalía. ¡Ostras, qué fuerte! Y se hicieron famosos por ello y han sacado una gira por toda España. Y llegan a Córdoba. Y actúan el viernes en la sala Angar, que si me da también la noche, pues vamos a verlo. Esta la perdemos, ¿eh? La vamos a perder, ella se va a quedar en Córdoba y nos va a regresar aquí. Entre el plato jamón y Arturo, pero el reverte no vuelve. Me voy con él de concierto. Y bueno, y ahora por último pasamos a la capital hispalense para cerrar nuestro círculo, que este fin de semana nos ofrece varias opciones. En concreto, en la sala Malandar, podremos disfrutar del concierto de Andrés Coy, el antiguo cantante de Evicio, y el sábado tenemos a Mr. Quilombo. O sea, un repertorio maravilloso desde la gastronomía, cine y cultura. Yo le voy a decir a Reverte que el sábado tiramos para Sevilla, cuando terminemos, que nos vengamos a ver a Mr. Quilombo, que nos cante un sismigo, y ahí nos quedamos, los dos. Y bueno, ahora solo queda disfrutar, y os esperamos en el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Mientras tanto, a disfrutar de todo lo que Andalucía nos ofrece. Que nunca es poco, ¿eh? Nunca es poco. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting. ¡Suscríbete al canal!